Bueno, habrá quien le guste y a quien no le guste, oigan, pero ¿se acuerdan de todo este escándalo que se armó en la pasarela donde estuvo Belinda y que se cayó, que se hizo virar por el sapo y que después salió chillando por los rincones, pues ¿qué creen? ¿Qué? Que también teníamos razón, sí le dolió muy feo, miren todos los moretones que se hizo. ¡Ah! ¡Ay, mío! Para que vean que sí le dolió, gachón. No, pues que sí estuvo buena la caída. Claro. Oye, para los que decían que a lo mejor lo hizo fingiendo, vean que no, pues oye, bastante talladas sus rodillas, pobre. Oye, sí, digo, parecen rodillas cual mecerita de acá, vácelo en la temporada que estaban al aire. Oye, sí, fue un golpe, pero tampoco es para hacer tanto show, esas raspadas las tenemos todos, a todos nos pasan. Y ahí está para todos los comentarios que decía que lo hacía para llamar la atención, claro que no, no lo va a hacer, fíjense, no, fue mentira, fue mentira. Por supuesto que no lo iba a hacer para llamar la atención, imagínate qué vergüenza ya de haber sentido, por eso al final ya no quiso volver a hacer. A ver, Belinda, para eso uno se pone rodillera, yo llevo 30 años ejerciendo esta posición y las tengo lisitas, mano. ¿No serán estragos de su paso por nodal? ¿Cómo se ve definitivamente que Belinda nunca usó patines? Estamos de acuerdo, ni Patín del diablo, ni anduvo en bicicleta, no tuviste infancia, eso no es nada, como dejábamos las rodillas nosotros. Porque no ha hecho algunas posiciones. Oye, no, es que la verdad, quien no tenga cicatrices en las rodillas es que no tuvo infancia y no vivió, exactamente. Miren, también se le ven más, porque también tomen en cuenta las canillitas. Miren, también se le ven más.